En el vasto universo de ingredientes culinarios, el ajo destaca como un pequeño pero poderoso tesoro. Con sus raíces profundamente arraigadas en la historia y la salud, este bulbo aromático ha sido un pilar en la cocina y la medicina tradicional durante siglos. El ajo, científicamente conocido como Allium Satibum, es nativo de Asia Central, pero su presencia en antiguas civilizaciones revela un viaje impresionante a través del tiempo y las culturas. Los egipcios lo consideraban un símbolo de fuerza y lo incluían en la dieta de los constructores de las pirámides para aumentar su resistencia. Desde ahí, su sabor robusto y propiedades medicinales se extendieron por todo el mundo. El ajo no solo es apreciado por su sabor distintivo, sino también por su impacto positivo en la salud. Está repleto de compuestos sulfurados, especialmente alicina, que le confiere propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Numerosos estudios respaldan sus beneficios cardiovasculares, como la reducción de la presión arterial y los niveles de colesterol. Además, se le atribuyen propiedades antibacterianas y antivirales, fortaleciendo así el sistema inmunológico. El ajo ha trascendido su papel en la cocina para convertirse en una herramienta multifacética. Desde la antigüedad, se ha utilizado para tratar diversas dolencias, desde resfriados hasta problemas digestivos. En la cocina, es un ingrediente esencial en una gama infinita de platos, desde salsas y adobos hasta platos principales y aperitivos. El ajo asado ofrece una suavidad caramelizada, mientras que el ajo crudo aporta una nota intensa y picante. En la cocina internacional, el ajo es una constante, pero cada cultura lo incorpora de maneras únicas. La cocina italiana lo adora en salsas y platos de pasta, la cocina asiática lo utiliza en salteados y marinados y la cocina mediterránea lo integra en aceites y aderezos. Este bulbo ha tejido su sabor distintivo en la rica tapestry de la gastronomía mundial. En resumen, el ajo no es simplemente un ingrediente común en la cocina, sino un tesoro aromático con profundas raíces en la historia y beneficios significativos para la salud. Su versatilidad en la cocina y su capacidad para mejorar la salud hacen que este bulbo modesto sea un componente esencial de cualquier despensa. Explorar los orígenes, beneficios y usos del ajo es adentrarse en un viaje fascinante a través de la cultura y la salud, revelando cómo algo tan simple puede tener un impacto tan extraordinario en nuestras vidas cotidianas. En este viaje a través de la historia, beneficios y usos culinarios del ajo, hemos destilado el conocimiento sobre este pequeño gigante de la cocina. Desde las civilizaciones antiguas hasta nuestra mesa, el ajo ha dejado una marca perdurable, aportando sabor y salud. Incorpora este tesoro en tu cocina y experimenta una explosión de sabores y beneficios. No olvides suscribirte a La Buena Cocina con Mina para más secretos culinarios y consejos saludables.